¡Qué rico despertar contigo! ¡La papaya! Ocho de la mañana con treinta y un minutos, ocho y treinta y uno, y bueno, pues, continuamos esta semana con varias entrevistas. Ya nos acompañó, nos han acompañado lunes, martes, otros dos candidatos que también están buscando el Senado de la República, y es el caso el día de hoy, Messie Peló. Es correcto, tenemos hoy a Celia Maya, a quien nos da mucho gusto recibir, ya hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones con ella. Y nos da mucho gusto platicar el día de hoy. Señora Celia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. A todos. Bienvenida. Gracias. Para platicar, ahora está este proyecto del Senado, por un partido que está teniendo mucho empuje en estas últimas fechas, inclusive ahorita platicábamos, José y yo fuera del aire, que muchos analistas ya ponen a López Obrador, inclusive, como ganador. Algunos analistas. ¿Por qué participar por Morena? Bueno, yo me inicié en esto de la política siempre para participar en el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Desde hace cuánto tiempo? Este, bueno, mi primera campaña se la hice en el 2003, pero no a él, me invitó al PRD. Hace 15 años. Sí, y yo lo vi como una oportunidad de aprender algo de política, porque pues yo no estaba, porque una cosa es que estés enterado y otra cosa es andar en una campaña. Sí, claro, en la grilla, ¿no? Así es, andar en la grilla. Entonces, pues para aprender dije, porque en el 2006 viene Andrés Manuel y yo quiero estar ahí. Y entonces, pues esa campaña se hizo así. Este, y luego esa fue con el PRD, porque ahí estaba Andrés Manuel en el PRD. Pero en el 2006, sorpresa, yo quería la senaduría desde entonces, pero pues vinieron que querían panistas, priistas, como todo, quieren siempre sumar para que haya más gente de más, de otras orientaciones. Sí, ideologías. Y de otras ideologías, y bueno, ya no fui ni en el 2009, yo dije, pues hasta ahí terminó mi incursión en la política, pero en el 2015 otra vez me buscan, ya entonces en la alianza con Movimiento Ciudadano, PRD, este, el PRD, el Movimiento Ciudadano y quien, y el PT. Sí, con esos, con esos tres partidos fui en el 2015 también buscando la senaduría, pero en el 2012, y luego en el 2015 ya había Morena, y entonces me pidieron que encabezara en Querétaro la gubernatura para, para consolidar a Morena en Querétaro, que logramos, bueno, posicionarla dentro de lo bien, guardadas las proporciones, porque con los porcentajes del PRI y del PAN, pues son enormes. Pero fallanando Camito. Pero fuimos, pero yo creo que se hizo algo con Morena en esa ocasión, logramos que todos los que no eran PRI-standipanistas se sumaran a Morena, porque quedó como tercera fuerza, definitivamente. Sí, claro. Entonces, bueno, pues eso hemos hecho y ahora estamos nuevamente, yo no iba a ir porque yo esperaba que me dieran la primera fórmula para la Morena, para encabezarla, pero cuando en julio, ustedes recordarán el 9 de julio que me entero que hay con un ingreso en México de Morena, y que dice que rifan, porque el INE da una regla de que en 16 entidades federativas deben de encabezar hombre, y en 16 entidades mujer. Es un 50%. Sí, 50 y 50, y entonces se les ocurre que ahí en el Congreso, que una manera es rifar los estados, que en cuál hombre y en cuál mujer, y Querétaro toca hombre. Entonces yo dije, bueno, pues ya no me toca. Y yo dije, oh, oh. Pero va en esta fórmula con el exrector de la UAC. Pero luego me entró el otro domingo, que ya hay hora en febrero, pues también de repente me sorprenden las llamadas de que me dicen que estás en la fórmula. Y digo, no, pues yo no me anoté, pero como he estado en Morena, pues me pusieron ahí en la encuesta y pues dicen que la gane, y entonces me invitaron. Y como yo siempre he estado en el proyecto, y como yo creo que hoy es la definitiva de que hoy llegue la alternativa, más que nada que llegue el proyecto de Andrés Manuel. Porque desde la administración es donde se va a poder hacer el cambio, porque es un viraje de punto de vista, de ideología, de ver las cosas, cómo se resuelven. Porque hasta ahora ha habido un camino de resolverlas, ¿no? PRI y PAN, que han gobernado a nivel presidencial, bueno, pues tienen la visión del mundo que domina hoy, que es la neoliberal. Todo, todo lo que lo manejen los privados, los empresarios, que ya le llegará al pueblo. Y el proyecto de Andrés Manuel es distinto. Sí, porque hay que pensar cómo le vamos a hacer para que toda la gente pueda salir adelante. Porque no hemos superado el número de pobres, leía yo el otro día la estadística, que estamos igualitos en el número de pobres en general. Pobres sin las clasificaciones de que tú tienes piso y tú no tienes piso. No, no, no. Sino pobres los que no. 52 millones, igual que concedí yo. O sea que no hemos cambiado. No hemos cambiado. Entonces, el proyecto alternativo de Nación de López Obrador, pues es una oportunidad. Y si siempre estuve ahí, dije Celia, pues tú te toca estar ahí. Aunque sea según de la fórmula. Al final, es un proyecto. Ahora, la gente está como con la incertidumbre del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor están acostumbrados, o estamos acostumbrados durante muchos años a vivir así. Y vienen estas declaraciones y estas manifestaciones de que vamos a parecernos como otros países que están verdaderamente mal, ¿no? ¿Qué dice ante esto? No, esto, por ejemplo, que nos vamos a parecer a Venezuela. Bueno, definitivamente eso no es. Ya el señor lo aclaró perfectamente bien y nunca creo que haya tenido, nunca se le ha identificado ni con Chávez, ni tiene nada que ver. El proyecto siempre es una visión social. Yo más bien aquí diría que tendríamos que recordar, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo estaban devastados todos los países. Y ahorita mismo el mundo está, no nada más nosotros estamos mal. Estamos, este, es una crisis de los sistemas. Y si no hay un presidente Roosevelt que decida enfocar, este, la política de una manera social, y decir, bueno, sí, sí, señores, ustedes son empresarios y son necesarios, son muy importantes y ahí van a seguir. Pero el Estado tiene que vigilar que no se desas, que no se, nos olvidemos de todos los que están ahí. De alguna manera tenemos que vigilar que se pague bien, que la gente tenga ingresos. Y bueno, vino el boom de los Estados Unidos y se hizo el sueño americano, se forjó el sueño americano. Entonces eso es otra vez. Nos tenemos que dar cuenta que las cosas no van bien y que tenemos que tener una nueva visión de enfocarlas, que es todo. Bueno, ya ven ustedes que ahora Jorge Castañeda dice que ya decidieron en el Frente por México que no lo van a comparar con Chávez, sino con Luis Echeverría. Y ahora, este camino del que usted nos habla, comparando al proyecto con lo que hizo Roosevelt, ¿sí será lo indicado darle para atrás a tantas cosas? Es decir, la reforma energética, la reforma educativa, darle para atrás a todo eso, ¿sí será lo indicado? Bueno, es que no es para atrás. Más bien habría que pensar si con esas reformas... O sería una re-reforma. Sí, sí, porque mira, con esas reformas más bien nos fuimos para atrás, porque el liberalismo venía desde Adam Smith y se superó, pero como luego lo retomaron desde la Thatcher con Reagan, cuando estaban ellos coincidieron en el poder, en el dominio de las naciones, por eso se llamó neoliberalismo. O sea, el liberalismo no era nuevo. El que el Estado nada más viera dejar hacer, dejar pasar, que era la frase que la caracteriza, pues se retomó y ve las consecuencias después de 35 años de esto, pues que se han hecho más pobres, la brecha es más grande, el PIB en México es uno de los más altos, pero ve todos los pobres que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ricos están siendo nada más más ricos y los pobres más pobres. Entonces, sí es necesario volver a enfocar las cosas. Ahora, esto de que todo va para atrás, pues lógico que nadie va a tirar todo a la basura. Todo lo que se ha hecho se tiene que pensar cómo se va a aprovechar. Porque, yo digo, le dice, dice, vamos a revisarlo del aeropuerto. Pues sí, habrá que revisarlo. Porque se le mete y se le mete dinero, y sí será necesario que entre tanto dinero. Este, habrá que revisar por qué se está yendo tanto dinero. Y con técnicos que sí se vea, yo creo que no, de ninguna manera el señor López Obrador está pensando, es decir, lo que aquí se metió es tirado a la basura. Sí, más que enfocados en el negocio, ¿no? Sí, porque luego dijo para atrás y luego dijo, bueno, a ver, convénzame, ¿no? También como que destantea y sí genera incertidumbre. Sí, pero, bueno, por las maneras en que le preguntan, luego no se toma el tiempo, como yo ahorita digo, de aclarar. Porque nada podemos tirar a la basura. Yo creo que el aeropuerto se va a tener que ver. Los mismos contratos que la reforma energética dijo, no dijo, va para atrás, sí, pero dijo, vamos a revisar los contratos. Sí, vamos a revisarlos. Yo pienso, por ejemplo, ahorita que ustedes me preguntan esto, las mineras, las mineras que están, Canadá y otros países están aquí en México. Las tenemos que revisar porque, miren, aún en el contexto internacional y neoliberal, si ustedes ven todos los principios de la Organización Mundial del Comercio, dicen que la Organización Mundial del Comercio se da para procurar que los países tengan un desarrollo equilibrado y sacar a todos adelante. Bueno, pues si esos son los principios en los contratos, vamos viendo por qué las mineras no destruyen todo nuestro ambiente, todos los ecosistemas, cómo nos contaminan, vamos viendo si sí están cumpliendo con pagarle bien a nuestros trabajadores. Y si no están cumpliendo, pues podemos hacer lo mismo que hizo Lázaro Cárdenas, porque la expropiación petrolera no se dio porque Lázaro Cárdenas dijera, el petróleo es de los mexicanos, sino porque las petroleras no quisieron pagarle a los trabajadores, no quisieron obedecer un laudo de la corte, y entonces les dijo Cárdenas, bueno, pues ustedes no obedecen, y no van a obedecer al Tribunal de México, entonces los voy a tener que sacar. Esto no contradice, o sea, esta idea me parece muy certera, yo siempre lo he creído, vengo de una familia también de mineros, y traer de regreso a Napoleón Gómez Urrutia, que tanto tiempo estuvo ahí, tanto tiempo lo vio, y qué hizo al respecto, y todos vemos las noticias, vemos las imágenes, vemos cómo vive el señor, y ahora lo traen de vuelta, ¿no es contradictorio? Bueno, incluso a algunos de Morena, yo misma, este, lo, critiqué la situación esta, pero bueno, ya el señor Gómez Urrutia, esperábamos que no pasara la candidatura, ¿verdad? Decíamos, bueno, no va a pasar, porque he estado fuera de México, no va a llenar los requisitos, pero el INE ya lo palomeó. Lo aprobó. Lo aprobó. Ahora, la cuestión es que este señor Gómez Urrutia, para los que, para los que lo defienden, miren, a mí me parece, yo no lo voy a defender, ¿por qué? Porque a mí me parece que el sindicalismo en México, lo hemos dejado también que se corrompa. Y todos esos líderes sindicales que andan ahí, como Gómez Urrutia, Romero de Champs, no puede uno entender que tengan tanto dinero, y los trabajadores sigan en la dirección. Sí, Romero de Champs, desde que tú y yo nacimos, está ahí, robando, en 78. Sí, sí, sí. Entonces, eso tendríamos... Se desvirtuó, ¿no?, el líder sindical. Entonces, eso hay que revisarlo también. Sí, sí, sí. Y también habrá que darle oportunidad y conocimiento a los trabajadores para que sepan defender sus derechos, porque, ¿cómo que el señor Gómez Urrutia tenía los millones y ya estaba? Es cierto que lo persiguieron aquí porque no quiso dar los millones, y dijo, es que también el gobierno los quería. Mejor me los llevo. Son de los trabajadores. Sí. Y tenía un buen sector de los trabajadores mineros que lo defendía y estaba con él. Entonces, ya no sabes cómo están las cosas porque mientras tiene todo un grupo que sí dice que está bien, quien decía que estaba mal era el gobierno, y a los que él representa decían que estaban con Napoleón. Entonces, por eso dices, ahí están las cosas. Ahora esperemos, ¿verdad? Que yo creo que ahí es donde Morena va a tener que mostrar músculo y ver que después de la elección, ¿hacia dónde va Morena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Morena tiene que preservarse como un partido diferente. Claro. Entonces, todos los que de alguna manera participamos desde el inicio en este proyecto, vamos a tener que revisar. Si le damos una sacudida a Morena, porque ahorita con la cuestión de que estamos en una competencia, pues llegó todo el que quiso tratando de aprovechar que ahorita va muy bien Andrés Manuel López Obrador y que tiene muchas posibilidades de ganar, pero ¿qué es lo que guarda las cosas? El respeto a los principios, el apego a los principios, el predicar con el ejemplo. Y Morena tiene que hacerlo porque tiene que tener mucho cuidado. O termina en un PRI hegemónico, así que nada más mande uno, que no queremos ya eso. O termina en una cuestión de tribus como el PRD, y esos ejemplos ya los vivimos. Es escuchar. Tenemos que ser diferentes. ¿Y dónde está la responsabilidad? Pues en todos los que formamos Morena y en todos los que se están sumando. Listo, muy bien. Pues se nos acabó el tiempo y tiene la oportunidad de decirle a la gente que nos está escuchando que vote por usted. Ah, pues muchas gracias. ¿Cómo no? Pues yo con mucho gusto les pido el voto. Si quiero, miren, es mi tercer intento aquí con López Obrador, en él al frente. Estoy con ese proyecto, realmente quiero un México mejor, un México más justo, un México donde estos desequilibrios ya no se sigan dando. Que la brecha entre pobres y ricos se acote. Y por eso voy a trabajar en el Congreso, por mejores leyes, por leyes que sí sean eficaces para que haya transparencia y rendición de cuentas. Listo, muy bien. Celia Maya, pues muchas gracias por haber venido con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Gracias. Mucha suerte. Delaten las olas del reto, pero andabas mascando muéganos. Busca el Facebook y el Twitter de Los Papayos Querétaro.